Te sumo, te resto, pero no te divido Bueno amigos, yo soy Juan Samuel y estás viendo D.O. Sessions El amor es para masoquistas Porque duele cuando no conquistas Duele cuando dicen no Duele en el corazón El amor es para principiantes Que son nuevos en lo que hacen Y cuando entiendan realidad Tal vez me ayuden a cantar Que lo malo de vivir enamorado Es amar y no ser amado Y cuando las palabras quedan cortas Pa' decir que no Lo malo de vivir ilusionado Es soñar sin que sueñen a tu lado Y cuando el sentimiento se hace más fuerte Que la razón El amor es de teleno de las Dirigido por alguien cualquiera Cuando entiendan realidad Tal vez hasta deje de actuar El amor es para gente aérea Que no tienen pie de actuar Que no tienen pie sobre la tierra Que no tienen pie de actuar Y cuando las palabras quedan cortas Que no tienen pie de actuar Lo malo de vivir ilusionado Es soñar sin que sueñen a tu lado Y cuando el sentimiento se hace más fuerte Y cuando el sentimiento se hace más fuerte Que la razón Duele el amor Duele el amor Duele el amor El amor es para masoquista Porque duele cuando no Conquista Que no tienen pie de actuar